El PJ logró, nos muestra el certificado, bueno, el PJ logró mantener dos concejales en Cutralcó. Sí, gracias a Dios, bueno, con una hermosa campaña que también hicieron mis chicas, mis muchachos, y todo el partido que tuvimos movilizando ese día por el frío. Así que bien, sí, muy contentos, y bueno, participando, y bueno, cuidando las dos bancas que tuvimos, así que se logró llegar. Bien, bueno, ¿qué idea de consejo tiene para lo que viene? Digo, en algún momento usted presentó, por ejemplo, las patrullas urbanas, uno de los temas seguramente va a ser la seguridad, ¿esto se puede llegar a reflotar? Sí, más que nada la seguridad. Sí, hemos presentado muchísimos proyectos, y bueno, ahora vamos a hacerlo con Hugo, y bueno, y otros proyectos más que Hugo tiene en mente también para hacer, para beneficio de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué le falta a Cutralcó en esta etapa que se viene, digo? Y más que nada seguridad. Seguridad. Más que nada seguridad, porque lo demás se está haciendo de a poco, se está faltando por todos lados, las veredas, ahora el parque solar, la bodega, tenemos pilas de cosas que es muy bueno para la ciudad, por eso en la campaña que hicimos, la campaña la gente eligió la gestión, no una campaña de crítica y una campaña de ensuciar al otro, sino una campaña de gestión, esa es nuestra campaña, con un pueblo que tiene memoria y con un pueblo que hace 18 años no era lo mismo que en el 2023. Entonces yo creo que muy contenta por eso, y por eso tenemos ocho concejales, porque la gente apostó a la gestión, y bueno, apostó a Ramón Ríoseco, que ya estuvo ocho años y también empezó a hacer todo este Cutralcó que todos soñamos. El Enim, ¿tiene que brindar más información? ¿Es correcto lo que está haciendo? ¿Se está informando correctamente? El Enim, quiero informarte que el Enim siempre está abierto a todo lo que quiera saber, y si no, lo tenemos todo en el Consejo Deliberante, ellos todos los meses nos mandan los informes, por eso la crítica, una campaña como solamente nombrando al Ente, me parecía un poco sucia, un poco molesta por eso, pero nosotros en el Consejo Deliberante todos los meses tenemos el informe que todo el mundo que quiera ver, que vaya a presidencia, lo pida y ahí va a tener todo el informe.